Las corporaciones, para garantizar su ganancia, son capaces de cualquier cosa. Y los políticos tradicionales se lo permiten. Por eso se impuesta un modelo de saqueo y contaminación. En la cordillera, las megamineras están contaminando los glaciares y los ríos. En el campo, los pules de siembra fumigan con veneno poblaciones enteras. En las ciudades, para garantizar el negocio inmobiliario, se inventan todo de manera indiscriminada. Tenemos que terminar con este modelo e ir a otro, prohibir todas estas actividades que van en contra de la vida y de la naturaleza. Por eso ayudarnos a llevar estas causas al Congreso y a la Legislatura. Elegir y ir.